Hola chiques, bienvenides a otro vídeo de Mr. Daque aquí en Magic Arena y hoy os traigo un macito creme de la creme que me han estado jugando algunos ratillas, pero como no, nosotros traemos aquí en el canal desde los mazos más creme hasta los más ratillas. Así que mientras pongo la intro aprovecho para decirlo de siempre, que le dejéis un buen like, que os lo veáis, que le dais la campanita y que el no sé cuánto por ciento de la gente que me ve los vídeos no está suscrita. Así que aprovechad y suscribíos, que no cuesta nada. Y aquí tengo el mazo. ¿Qué es el mazo? ¿Qué es esto que vamos a jugar? Green, Red, Ponza, Petatierras, Stone Rain, Creepy Mold, Regrowth a punta palas para volver a tirarlos, 2 bichos heavys, 3 bichos heavys, 4, 8 bichos heavys, 10 bichos heavys, básicamente Ponza, Buscatierras, Buscatriaturas, Aceleradoras, 8 Aceleradoras en total, la Tierra de los Trolls, que es muy buena la verdad, Walking the Trolls, junto con el Demolisher, Petatierras también como Primal Command y unos Harmonize porque a veces perdemos el fuelle al vomitar la mano. Así que vamos a probar mientras buscamos partidas. Ya sabéis que siempre os digo lo mismo, tendréis el enlace de las redes con Linktree abajo en la descripción con todas mis redes sociales para que me sigáis en Twitter, en Instagram, en Twitch, en YouTube, en donde pilléis. Y a su vez también tendréis la lista del mazo en el stream de Ked, que últimamente me lo estoy currando mucho, así que necesito apoyo vuestro, chicos. Vamos bien, ¿no? No tenemos, no tenemos... Petatierras de turno 2, no. ¿Importa? No. La verdad es que no. Así que vamos a probar a ver qué tal va el mazo, porque a veces pasa esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Este lo va a pasar mal, ¿eh? Si le patamos las tierriñas. Nolan. Vale. Me podría haber salido una tierra, bueno. Uno para tu boca. Tiene esto. Tierra que le vamos a reventar. Y luego haremos regrowth into Stone Rain, básicamente. Le tendremos que petar esta Blastone. Le vamos a ir fastidiando el ramp. Eso, tiene que morir. Eso, tiene que morir. Va a estar complicadete, ¿eh? Este pairing va a estar muy complicado. Land. Perfectísimo. Regrowth. Regrowth. Aunque ya tiene 4 manás, ¿eh? Estamos muy fucked. Pero vamos bien. Lo que quiero es enseñar este pedazo de deck. Que se lo merece. La G reponza, chicos. La verdad que mola mucho de jugar. Sí, sale, claro. Mystic Forge. Bueno. Le vamos a pegar una buena castaña. Y le petamos ese Carn. La verdad es que la bestia aquí encaja. Que no veas en una conja. Si se quiere tapear. Perfecto. Vale. Luego mutaremos aquí. ¿Por qué no? Vaya. Vaya, 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 ¿eh? Paradox. Uf. Mutamos aquí. Le petamos eso. Que nos ponga un queridísimo 3-3. Pero la Paradox no puede estar ahí. Arrolla, ¿eh? Uf. Claro, es que a ver. O lo paras o qué. Muy bien. Y ahora. Una vidita. No se puede prevenir el daño. Se gana otras vidas. 4 en total. Se puede bajar una Mystic Forge. Pero que hace perder. Lo dudo claramente, ¿no? Ok. Esto lo pone en mano. Tal y cual. Demasiado rápido este deck, amigo. Demasiado rápido este deck. Nos da tiempo de hacer otra si queréis. Y si no, pues la dejo a medias. Porque... Demasiado rápido este deck. Ya os lo digo. Demasiado. La verdad. Demasiado. Demasiado rápido. Yo... Os recomiendo un par de Primal Commands. O tres. Quizás dos Questing Beast. Ahora me lo estoy viendo. Antes que el Elder Gargaroth. Podría ser. Pero bueno, así es como me lo he montado. Y así es como... Como lo veo de momento el mazo. Esto va a ir a Land. Perfecto. Esperemos que empiece de Tierra a Tap, ¿no? Siempre se agradece. Sobre todo si salimos nosotros. Esto lo entramos girado. Y luego tenemos Pathway. Lo importante es cortarle las tierras. Eso es lo importante. Vaya. Adiós Verde. Un daño no es mucho. Y al final solo nos ha bajado esto. Al final no es tanto, ¿sabes? Artefacto o encantamiento o tierra, ¿eh? Bien. Otra de estas fuera. Hombre, es que el Gargaroth. Después de que no tiene tierras. Bajar un Gargaroth. No, ¿cómo lo veis? Es Tocho. Es Tocho. Si más, no es Tocho, ¿eh? Da miedito. Da miedito. Ahora creo que le vamos a cortar el Blanco. Porque el doble Blanco lo tiene súper sufrido. Adiós Blanco. Ni tan mal, ¿eh? Se está cabreando y todo. XD. Buah. Y ahora lo que le viene ya es dejar de jugar, básicamente. Que reponza, amigos. Bueno, gánate unas vidas. Gánate unas vidas, amigo. El Robocard. Ah, lo tenía que haber hecho del revés. Porque ahora podría ciclar eso. Pero bueno. Está sufriendo, ¿eh? Lo está sufriendo. Robocard. Menos mal que he dicho que no era suficiente bueno eso, ¿eh? Mega LOL. Explota. Básicamente explota. ¿Qué vas a hacer ahora con tres manás? Si te saco 20. De una leche, amigo. Vale. Sí, sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Arrollan. Vaya. Good game. Vale. Finest. Finest. Vale. Vale. A uno, ¿eh? Perfecto deck para jugarse en arena. No tienes ni una tierra, amigo. Fuera. Una penita. Guapo. Lástima. Esta ha sido súper épica, la verdad. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, como nos subimos. Mira, estábamos jugando en plata, pero porque acaba de reiniciar la temporada. Ya sabéis, os dejaré el link de todo lo que ya sabéis en la descripción. Dejadle un buen like. Suscribíos si os ha molado esta poza humillada. Tremenda humillada que ha pegado. Así que, chao. 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 Chao.